que tal mis amigos bienvenidos a samurai de tex hoy vamos a hacer una prueba con ácido con anillos de oro este de 18k y este hermoso anillo de 14k más o menos este de 10k vamos a ver con anillos de plata que esa acción toma y después vamos a probar este pequeño que habrá sido un dije creo que eso colgante que tiene una tapita se pone una foto adentro y se cierra lo encontré hace mucho tiempo en la playa pero en su momento no le había dado mucha importancia digamos pues está un poco verde un poco sucio acá adentro pero rafando ya salió pensando que era una billutería no más nada más entonces quedó ahí olvidado y el otro día al limpiando ordenado un poco me encontré con éste y viendo le dije no es oro y bueno vamos a hacer una prueba de ácido a ver si eso no es porque la verdad cuando uno comienza y es nuevo no no sabe mucho y al ver el color verde ya dije no debe ser truchito truchito pijú pero ahora que lo miro bien y ese color me da la sensación mis amigos bueno vamos a probar el 18k una buena raspada de 14k vamos a ver qué reacción toma cada anillo con el ácido el anillo de plata un pequeño dije citó vamos a ver no sé si llega a ver pero la grasa es pequeño un vaporcito y en la plata desapareció totalmente pero miren terminó siendo orito mis amigos no se va el color sigue conservando tal y cual esta cosa es el que no se va a que sucede el deuelo 10k tomó un color rojizo el de 18k y el de 14k no ha cambiado para nada bueno este de 14k puede haber tomado un colorcito más naranja naranja 18 casi para nada igual que este otro para nada cambio de color joya mis amigos terminó siendo ahorita esta pequeña cosita y si ese colorcito ya me parecía joya joya del cajón de los olvidos al cajón de los oritos vamos que vamos y si la plata desapareció pensé que podía tomar otro color para poder diferenciar si la plata o no en el 14 casi igual el de 10k cambió un color rojizo 18k también conserva su color y bueno esta ha sido la prueba por hoy mis amigos para diferenciar más o menos 14k y 14k 10k 14k y 18k no sé si puedan llegar a notar la diferencia no sé si la mojamos un poquito conserva su color pero con el ácido toma no sé parece un color naranja más oscuro el de 10k y 18k si conserva su color amarillento el de 10k si cambia totalmente su color queda rojizo el de 14k para mí tomó un color más naranja no sé ustedes qué dicen y el de 18k casi y el de 14k para mí tomó un color más naranja no sé ustedes qué dicen y está perfecto igual que este claramente mis amigos joya joya orito vamos que vamos y ahora mis amigos eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo si es así llegaremos un like déjame un comentario y nos vemos en la próxima aventura mis amigos vamos que vamos vamos vamos